Son casi la una de la tarde, hemos salido desde el anexo de Retamas, estamos ya pronto a llegar hacia el anexo de Canta. El anexo de Canta es un centro poblado perteneciente al distrito de Chile. Hemos subido un poco como es a Canta que está ubicado a unos 3.417 metros sobre el nivel del mar. Canta es uno de los muchísimos anexos que pertenece al distrito de Chile. En este lugar, la gente se dedica a la agricultura y también a la minería artesanal. Por lo general, solo este anexo se dedica a la minería artesanal en este distrito. Hay algunos otros, pero en muy baja magnitud, comparado con este anexo solo perteneciente al distrito de Chile. Vamos avanzando y como vemos, como siempre, a causa de la lluvia, la carretera está un poco deteriorada. Por lo cual siempre hay que tener precaución en ir por esta vía. Se tiene que, se enloda mucho y podría ser peligroso. Como ya avanzamos unos minutos, las casas que estamos pasando ya pertenecen al pueblo urbano de este anexo. Vamos continuando y vamos a observar un poco más de casa. Igual la carretera que está deteriorada, pero sin perdernos la hermosa vista que tenemos a los costados y de lo que estamos viendo. Pues son terrenos muy verdes en este tiempo de invierno es que se pone así. Al lado derecho se va hacia el anexo de Urbano, digamos, de Canta. Por lo cual será para motivo, en otro video mostrarles. El video, netamente, es como les digo, que llega hasta el distrito de Chile. Partiendo desde unas tierras antes hasta el anexo de Canta. Partiendo desde unas tierras antes hasta el distrito de Chile. Partiendo desde unas tierras antes hasta el distrito de Chile. Partiendo desde unas tierras antes hasta el distrito de Chile. ¡Gracias! 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 Vamos bajando y vemos un puente que vamos a cruzar de metal. Ese puente fue un tramo del puente San Miguel que queda llegando hacia Chagual. Bajamos la velocidad, la lado izquierda acaban de ver como un nicho. Lo que pasa es que eso es en representación a un amigo mío que fue hace varios ya años que se accidentó en esa curva. Él venía en una motocicleta con su primo a una velocidad, mucha velocidad. Estaba en estado de ebriedad y al ingresar a la grupa se chocó con un camión pequeño el cual al impacto murió al instante y su primo quedando herido de un brazo y lesiones en los pies. Pero bueno, ya saben que el exceso de velocidad es peligroso, hay que tener siempre cuidado. Vamos bajando por aquí en este momento y vamos a llegar al primer río, así es que se llama. Pero este río es conocido como el río Guajiragra, siempre por acá con precaución por el tema del barro. Ya estamos a unos minutos por llegar hacia Chile y como ustedes ven una pésima carretera hasta el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya entrando a esta curva pues ya iniciamos el lado urbano, el lado del barrio Characoy del distrito de Chile. Vamos ingresando y espero les haya gustado este vídeo. No se olviden de suscribirse a este canal para un próximo vídeo. Saludos para todos, espero les haya gustado estas imágenes, estos paisajes que existen en nuestro ya distrito de Chile. Hasta pronto en una nueva aventura más ruteando en motocicleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!